hola youtube como están todos aquí hola que todos estén muy bien aquí estamos en el día 3 y con mi buen amigo asad exotics david me estaba poniendo como se dice pasándolo muy muy bien aquí con ustedes y muchas gracias otra vez de ver por todo esto y aquí estamos con otro gran amigo de david aquí y con el buen charly con buen día con el buen charly un tiene una ya fuimos adentro y las cosas que él tiene man están si hay mucha mucha gente lo conoce y sabe que los animales que maneja charly son de mucha envidia para muchos tiene animales impresionantes y como los tiene man son bien a bien a cómo se llama mancito mancitos esa cosa se nota que charly si tiene pone mucho trabajo en ellos y los quiere bien mucho porque me los pueden sacar son como perritos pero pues ya hay que parar de hablar y hay que mirar lo que ahí está el de charly pues hola cómo estás pásense pásense ok ok pues aquí estamos con charly la cartija de piedra así no se dice pues yo estoy diciendo todo en español porque no decía cómo decir esas palabras pero no aquí estamos con charly de rock monitor lizard no le cartigas de piedra so charly antes que empecemos este blog hoy también aquí está su novio también perdón perdón a dónde uno puede ir a acá a perseguir todos sus como si las social media todos sus páginas sociales si en youtube estamos como charly rock monitor lizard instagram y facebook lo mismo todas nuestras redes voy a poner toda tu información en la descripción para que todos te vayan a perseguirte perfecto muchas gracias ya los días todos que ya estaba aquí mirando las cosas bien bien bonitas pero a dónde podemos empezar a mirar todos esos amigos si quieres nos arrancamos por acá ok perfecto regularmente empezamos el el tour con una de nuestras crías consentidas y holdbacks es la que me la que me ameo y una que ahorita no estás muy contenta exacto me arruinó mis pantalones y también si es el tema con estos sí o sí o no se termina todo arañado este es nuestro híbrido de kuminji kuminjikon salvator sulawesi la cabeza amarilla pues ya denota la sangre kuminji cada vez empieza a ponerse más conforme va mudando va a empezar a ponerse más y más amarillo esta cría no tiene mucho es de octubre de octubre del año pasado si es decir crece ha crecido sumándole que digo lo hemos tratado de cuidar lo mejor posible pues es macho entonces regularmente va a crecer pues con más con más con más rapidez no que bonito no sí 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 la verdad es que los tonos son muy 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 lindos me quería ya de nuevo hacerme lo mismo que a ti pero sí de hecho sí 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 no yo yo todavía tuve la oportunidad de esquivar este la idea con estos esta cruza por ejemplo sólo se ha dado cuatro veces en el mundo en indonesia dos y dos acá en méxico con nosotros entonces este pues la verdad si nos gustó no no somos muy fan de hibridar pero digo el salvator y el kuminji son muy cercanos en todos los centros y que bueno después que eso mejor ha sido si tú fueras haciendo una de las crías me anda bien que grande cuestión para tu nombre verdad pues sí la verdad es que tengo vimos la cruza y dijimos hay que intentar le preguntamos al creador que había que había cruzado tuvimos la oportunidad de tener cuando tenemos la 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 fórmula para hacer esta esta mezcla y entonces este se dio y bastante bien de hecho no todos los goles eran son puestas chicas son puestas regularmente un salvator te da 12 huevos uno joven joven 12 18 huevos este nos da nada más 6 pueden ser 12 pero sólo 6 fértiles así si no sabía eso al ser híbridos pues si no ahora si no pega toda la puesta de este lado ella porque los guantes tuyos están bien rompidos lo que viste es que todos usan guantes nuevos yo soy el único que los tiene bien rotos ya que terminamos aquí yo voy a la tienda de comprarte unos nuevos acá abajo en el home depot este es un varano panoptes un argus monitor macho nacido aquí en méxico con un amigo de monterrey si la verdad es que este este la idea es para cruzarla con una de nuestras hembras es de mis especies favoritas es de mi top 3 sí 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 es son increíbles crecen muchísimo no dejan de ser muy fuertes muy ágiles se paran en dos patas de hecho ya cuando crecen se les divide como el pecho como si estuvieran pectorales sí 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 son muy fuertes son muy muy fuertes exactamente de hecho mi primer argo se llamaba cr7 cristiano ronaldo si tienen carácter de la patada pero la verdad es que es precioso y precioso precioso de este lado y las no sé si quieres ver ahí los terrarios está bien bonito está bien natural aquí me gusta bastante como con estos digo si tienen uñas no son como un varano de destructores pero te dan un poquito de más juego para hacerles algo más natural el cactus y definitivamente no prosperó se lo volteó 100 veces entonces este pero digo le pusimos ahí estuvimos jugando un amigo nos nos pasó la fórmula para hacer estos este fondo está bien sí y la verdad se ve lo podrías sacar sí claro no sabía no tenías la pareja dentro de los dos sí 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 ésta es macho es la hembra y éste es hembra ambos son de la línea de marc seward los trajeron de eeuu estos sí 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 son donde yo soy entonces sí sí de hecho esta hembra debe de tener ocho años y este macho debe tener 12 son bastante grandes no tengo mucho con ellos ésta llegó en enero y éste llegó por ahí de febrero más o menos son qué bonito pero sean van bien digo allá tenía unos problemas de salud no me la vendieron tan sana pero pero no se mira bien porque la cola está bien gordita así sí 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 no hay tanto tema no llegó delgada pero llegó con temas articulares o que regularmente la gente acostumbra sólo alimentarla con huevo y hay que variarle hay que darle este pollitos y ratones y cosillas así pero pues esperemos a ver tener suerte ya sea éste o el siguiente año con estas especies y va a ver las gracias porque vas a tener cría para que ser cría de estos esperemos el próximo año esperemos el próximo año a tener ya que tengan un año por lo menos este aquí contigo ciclándose con nosotros y acto ok ya miro abajo que tienes una este sí es un mexican vírgula de verdad ajá sí ese sí es como yo tengo en la casa qué pasa sí este es aquellos eran el oderma suspectum cictum y estos son suspecto un suspecto como bien dices este es el de arizona si este es el mexicano exacto que estos este este igual no tiene tanto tiempo que llegó de hecho pues la cola es más delgada es un poquito pero ha comido bastante bastante macho o hembra este me parece que es hembra cómo se puede notar si son hembras o machos a veces un poquito con la cabeza de hecho déjame si te vuelvo de hecho ya está oliendo a la hembra pero con la cabeza puedes basarte un poquito ok si se dice no esta tiene cabeza relativamente delgada sí pero porque le faltan reservas todavía pero si es muy notorios a estos estos bultos que se le hacen en la parte de la cabeza realmente visualmente hay mucho margen de error siempre va a haber mucho margen de error lo ideal es este con una ecografía un ultrasonido pero en época reproductiva para que las estos ocultan mucho las gónadas y estas muestran los folículos pero es más o menos se recomienda sexarlos más o menos por marzo junio aunque es como en esa época que están como en su que van saliendo de la bruma y que van es un momento de brillar por así decirlo ok perfecto y aquí tienes uno de mis favoritos que son bien raro ya que estamos hablando de los mira si quieres asad por favor hazme los honores tú dos y yo dos oh el famoso asad a mí me muerden los animales ok aquí estamos estos aquí son mis favoritos y cómo se llaman estos charlie son eloderma alvaresi se le llama al lagarto escorpión negro o lagarto enchaquirado negro son de chiapas hay algunas localidades en guerrero y se habla de algunas en guatemala además de la charles bogerti que es la de allá allá en los estados man mucha gente están tratando de grabar estos yo conocí a un amigo que tenía pero ya no las tiene y es una de las lagartías que uno quiere tener bien bien mucho allá en los estados man y tú que tienes cuatro tenemos cinco o cinco pero cuatro aquí dame dos estás jugando trompo con el helo de ropa muchísima fuerza sí 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 son súper inquietos de hecho ese es macho y estos dos son hembros no así se o pues si se nota ahora sí 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 ese tiene la cabeza muchísimo más grande están bien gorditos también no pero ve la fuerza ve la fuerza tranquilo y cuando vas a cuando ya has tenido tu cría de estos no 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 de hecho estos igual nos llegaron hace siete meses empezamos con todo el proyecto de loderma casi siempre casi junto con todo de estos la época reproductiva es hasta finales de año noviembre diciembre más o menos por ahí entonces este es una especie distinta a los otros que regularmente es en la primavera sí pero pues tenemos tenemos la esperanza porque estos ya los hemos trabajado un poquito más pasaron su bruma y de hecho una persona ya en eeuu se llama steve angeli este él nos nos recomendó meter como dos parejas para que los machos combatan y eso estimule que se que cada uno agarre a una hembra estos en como se dice en el salvaje en el hábitat sí ellos están en grupos verdad se ponen llegan a meterse así como en cuevillas así saben reconocer sus escondites son son especies que sí tanto aquellos como estos que reconocen sus escondites saben hacia dónde dirigirse entonces este hay veces que los ves durante varios años regresando al mismo sitio de anidación no sí 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 son cuando cuando tengas unos manzame unos por favor claro que sí de hecho la idea es esa de hecho semarnat que es la agencia que nos que nos regula aquí el gobierno este sí nos pidió que bueno si se puede reproducir por ser animales nacionales hay una parte que vamos a poder vender y otra que tenemos que reintroducir que también va a ser bastante de verdad sí 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 va a ser bastante la experiencia va a ser bonita como liberarlos y o sea se van chipeado o serán con chip en la pata para irlos registrando y hacer ¿me avisas dónde para irlos atrapar otra vez? y yo me voy contigo me avisan por favor Vamos a alimentar a una de nuestras hembras de Argus Monitor. Esta es una hembra joven, adulta joven, pueden llegar a tomar obviamente mucho más tamaño, pero tienden mucho a tener problemas de sobrepeso, entonces hay que cuidarlas mucho, mucho mucho mucho, son muy delicadas en ese aspecto. De hecho la caja aquí se la acabamos de poner, porque es una caja nido, porque la veíamos como dos pollitos de la cabeza, la puse para abajo, entonces la agarró otra vez. Sí, lo agarró mal, lo agarró de lado. Se veía la fuerza de estos, como... Sí, no, estos son dinosaurios, son bien bonitos. Hablando de dinosaurios, se me olvidó, ya pasamos, estos son uno de mis sueños para tener uno de estos. ¿Quieres que la saquemos? ¿La puedes sacar? Sí, claro. Sí. Sí, por favor. Con eso sí me quiero tomar la foto más de hoy. ¿Tiene nombre? Le dice Fabiola, ¿cómo le dices? ¿Tortulio? 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 ¿Con qué Tortulio? Pues, Fabiola y sus nombres extraños. Oh my gosh, mira. Ok, ok, yo sé que paré el vlog, pero la única razón que lo paré es porque iba a quedar muy, muy largo. Este video se me quedó bien largo porque estamos viendo muchas cosas y oyendo a Charly hablar de todas esas peces y cosas, están bien, bien emocionantes para mí. Y, you know, tenemos que quebrar el video en dos partes. Pero les quiero decir, muchas gracias y big shoutout a David de Zod Exotics por traerme con todos estos criadores, Daniel, Orozco, Lobo Vadillo. Este mendigo Lobo Vadillo creo que me puede ganar a un apistear, ese güey sí salió bien. No, pero también a Charly Rock Monty Lizard, man. Este Charly está bien, bien inteligente, man. Y las cosas que me estaban enseñando allí fueron bien, no sé cómo se dice en español, pero mi mente explotó, man. Y la cosa buena es que la parte 2 de Charlie Rock Monitor Lizard, estamos alimentando muchos de sus animales allí en su criadero. Y estoy bien emocionado para enseñarles a ustedes, pero por eso tenía que parar la primera parte ahorita. Pero como siempre, los quiero ver mucho y para la próxima, que va a ser mañana, porque los voy a poner atrasados a los otros. Hasta la próxima, adiós.